tipo de requetón, ya va a ver el ritmo de la música, echase, echa su toquecito, su bailadita si, siempre hecha, ocho cañas y ya ha chupado, no echa nada, no se llena uno no, pero esto se va a nudo y todo si, es que no es paja oiga el tipo requetón, el viejito va a bailar vamos Danilo, échale el sonidito ahí bailando no, es que se lo lleve tocado, mira en vez de ahí, como rapeando si, es que yo lo estoy viendo aquí en el video dele, tope ¿como lo meto? Ya está, ya estuvo el caldo Es bueno andar divertido Bueno andar alegre Ahí está el caldito De seis cañas siempre salió La mitad de la cubeta Va a llevar juego ese perro No sé si lo conozco Antes íbamos a ir acá todos los sábados No lo conozco No le digo que Agustín fue una de mi papá Estamos bebiendo Sáqueme mi cacharrado Échamele un poquito de limón El hombre están tocaditos ahí En otro país estamos nosotros Póngase ahí Ahora este es el hangarro que está en poco nuevo Échamele un tambo Vamos a hacer este Este está bueno Sí el de abajo está bueno Yo he visto que le ponen como grampa Le ponen algunos Sí Sí hay unos que Solo le ponen grampa también Pero eso la caña entonces la desmigaje Entonces después no puede correr Así por ahí Mejor se pica así Sí Porque así es tranquilo No estaba bueno el caldo Rimo vamos entonces Vamos a ir a alzar un Gracias entonces oye Así está bien Ya estuvo Ya nos tomamos Los en panza No me enseñó el viejo